Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, es una de las cantantes colombianas que ha logrado posicionarse internacionalmente con éxitos como Tusa, Provenza y Bichota. Su carrera cada vez va más en ascenso posicionándose en los listados de artistas más sonados en todo el mundo. Desde muy niña, siendo la menor de sus dos hermanas, le gustaba imitar y cantar junto a su padre, que fue su principal pilar para seguir caminando hacia la música. En el 2010, la intérprete de Tusa comenzó su carrera en el género urbano siendo corista del cantante Reikon, y en el 2012 lanzaron juntos el tema 301, que la dio a conocer a nivel nacional. Amor de Dos fue su siguiente colaboración en el 2013 con el cantante y compositor Nicky Llama. Para el siguiente año, en 2014, la cantante Paisa se fusionó con el también cantante colombiano Andy Rivera y lanzaron la canción Mañana, sumando otro éxito más a la lista. Ahora Me Llama, junto al conejo malo Bad Bunny, en el 2017 generó más de 600 millones de visualizaciones en YouTube y le dio reconocimiento internacional. Hablando de septiembre de 2018, conoció al rapero puertorriqueño Anuel AA durante el video musical de su canción Culpables, y al siguiente año la pareja confirmaría su relación amorosa que terminaría tres años después. Para 2019, obtuvo un Grammy latino en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Durante el 2022 se catapultó con éxitos como Mami, Cairo, Provenza y Gatuela. Esta artista se ha caracterizado por su versatilidad en los géneros del reggaetón, dancehall y hip-hop, además de su voz sensual y su carisma. Es una de las cantantes femeninas más escuchadas de la música urbana gracias a su talento, esfuerzo y dedicación plena a la música.